Hola chocan tu, hola choco yo Y eso, síguele roncando Y eso, chócala, chócala Y eso, pa' gozar, pa' gozar Hoy so, mañana no, hoy so, mañana no Hoy so, mañana no, mañana no Y eso, síguele roncando Y eso, chócala Y eso, chócala, chócala Y eso, pa' gozar, pa' gozar Hola chocan tu, hola choco yo 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 Es que primero fue sábado que domingo, mi loco Tú quieres fuerza, te comiste lo moco La tengo en pa' que está sin enrolar los chocos Ella sabe que yo soy villano, yo no me sofoco Plata o plomo, plomo o plata Me ven y ni mirando aprenden, cantan Ella sabe que yo soy un perro y se pone santa La de barato no la recibe ni la suba Si es trucho, es trucho, aquí andamos ruleta En el cuello invierno y la roleta 12 venezolanas, dispuesto a lo que sean Con ocho buchas nao, metido en la chupeta Hoy so, mañana no Hoy so, mañana no Hoy so, mañana no Hoy so, mañana no Y eso, síguele roncando Y eso, chócala, guamata